Diez Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Cien no se ve a fondo 120 más A los 120 Ábrite Para la derecha de una y media Arras 200 A los 200 Ábrite Para la izquierda tres Más ras Tarde Quédate por dentro 80 A los 80 Ojo Derecha de uno Ras Para 70 Izquierda de cinco Ras Es 70 Izquierda de cinco Ras 50 A los 50 derecha de una y media Larga Sale a fondo Y 150 A los 150 abrite Para la derecha de cuatro Larga Sigue doblando Derecha de cuatro Larga Sigue doblando Y sale a fondo Y 100 más A los 100 Ojo No se ve a fondo Largo Para la 20 derecha de media Y 150 Y 150 A los 150 Ojo Derecha de uno Pegado al árbol Derecha de uno Pegado al árbol Para 60 Izquierda de cinco Tarde 5 tarde 30 A los 30 derecha de cuatro Y media Es de cuatro y media 60 A los 60 izquierda de cinco y media Sale a falto De cinco y media 200 A los 200 Ojo Ojo Derecha de dos Frenando En el árbol Grande 50 Izquierda de seis En puente Y a los 50 Izquierda de seis En puente 120 A los 120 Ojo Ojo A brite Para la derecha De dos Larga al fin Seis En tranquera Después de la piedra Es 70 A los 70 A brite Para la derecha Seis TK es Seis TK es 40 A los 40 Derecha de seis TK es Con izquierda de cuatro 40 A los 40 Izquierda de cuatro Larga más Por asfalto Y 100 Pin ¡Gracias!